Acá está, nada que ver, George Pérec, La vie, mode d'emploi. Quizás es el libro que más veces tuve tentación de escribir. Antes les hablaba de una máquina en la que cupieran todas las ficciones. Esto es una máquina increíble en la que cabe todo tipo de ficciones. Bajo el volcán, de Malcolm Lowry. Unos tomitos tristes de la Chartreuse de Parma, del maestro Stendhal. Aunque no hubiera más nada, solamente la escena en que Fabricio del Dongo se pierde en los alrededores de la batalla de Waterloo, sin saber si está en la batalla, si pelea, si qué le pasa, ya vale 50 de los libros que están acá detrás de mí.